A medida que la campaña de vacunación fue avanzando, de a poco se fueron habilitando ciertos aspectos, contamos con nada más y nada menos que lo último que acabamos de hacer, que fue la final de la Copa Ucrania, tanto en masculino y femenino, con la presencia del público, que se extrañaba bastante, y después, bueno, el desarrollo de las dos finales, que la verdad que fueron, bueno, nada más que con el relato y el comentario de ustedes terminó siendo tan épico, que tuvimos dos finales, la verdad que increíbles. Sí, y yo decía, ¿no?, la posibilidad de acompañar al Futsalafa con la final de tercera, de cuarta, femenina, masculina, y te lo dije en la cancha y me miraste sorprendido, hubo más gente, o igual de gente, porque después hay que hacer el número fino, pero aquella final entre las chicas de escuela y las chicas de Atedic, fue muy, pero muy seguida, tanto por el Facebook de la Liga como por nuestra radio provincia, lo que habla de una rama, la femenina, que está lanzada y que tiene el techo todavía muy lejos, ¿no? Sí, 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 la verdad que cuando vos me dijiste, uno está ahí abajo, entre la organización, va bien y me decís que eso es sorprendido para bien, eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir apostando, seguir trabajando, seguir mejorando un montón de cuestiones, para cada uno de los clubes que están dentro de la Liga, vean este trabajo que se está haciendo y que nosotros apoyemos y que, como en este caso, como hablamos, ¿no?, del futsal femenino que viene creciendo y nada más y nada menos que justamente ayer hablaba con otro colega tuyo y le decía esto de que Maca Espinosa, una jugadora local, van a jugar en la amistad contra la selección de Chile, representando a la selección argentina, o sea, todo va en el mercado y todas las chicas que tenemos, ¿no?, en gimnasia, jugando en Río, en diferentes clubes, que la verdad que hace que nosotros tengamos y le vamos a seguir trabajando para que los clubes puedan seguir mejorando, ¿no? Sí, yo ayer veía la placa en la tele y la convocatoria de Maca y la convocatoria de Kiki, ¿no? Siempre hay algún fueguino, siempre hay algún ushuayense que hoy, a pesar de ser jóvenes, ya tienen rodaje y son espejos para un montón de pibes y pibas que están metidos en la actividad. A mí me tocó, parte del año, Emma, mi hija más chica, empezar a jugar futsal con Anaí, con la gente de escuela municipal, y no es que no lo conociera por mi profesión, pero me tocó ir al gimnasio en las Balvinas de la cantera, y es impresionante la cantidad de pibas que juegan al futsal. Sí, 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 lo que hace, esto que justamente hablo de un reclamo en la ciudad que vamos a tener que después contar con espacios acordes como para poder tener eventos de mejor y mayor magnitud, nada, hoy con todo esto, bueno, hemos podido trabajar con el gobierno y con la municipalidad, con los espacios que tenemos, pero la realidad es que cada vez son más actividades de las diferentes federaciones, todavía todo va creciendo más, o sea, el espectáculo que suelo de la economía con ustedes, que yo lo vi, que la verdad que fue increíble, entonces hace que, nada, que el deporte en general vaya exigiendo más espacio, ¿no? Sí, un tema no menor es el espacio físico, ya estábamos complicados antes de la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, se llevó el microestadio, que por suerte ya se lo han devuelto al Instituto Municipal del Deporte y hay que ver, ¿no? Porque se vienen algunos arreglos y hay que ver si se puede contar con lo que queda del año o a partir del año que viene, pero se las rebuscaron y qué importante fue para el futsalafa de la Liga Ushuaiense y lo sigue siendo el Gigante del Sur, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que hay que agradecer a, bueno, a camioneros, o sea, el gimnasio, bueno, que la verdad que no sé qué hubiese sucedido si no hubiese estado ese gimnasio, ¿no? Si hubiese complicado todo más, pero la verdad que no hemos podido desarrollar este año los torneos que tenemos programados y todavía quedan algunos para finalizar utilizando el gimnasio de camioneros, ¿no? Te decía, está lanzado el clasificatorio del Consejo Federal y en lo entrecasa, quedando prácticamente un poquitito más de un mes para cerrar el año. ¿Qué le queda al Departamento Salonero? Mirá, tenemos ahora, bueno, el torneo clasificatorio regional, ¿sí? Dejame aclarar que en este caso, ¿sí? Para que se entienda algo, los equipos que juegan la estancia de la Liga Nacional de Fútbol Argentina, estancia regional, ¿sí? Pierden los cupos para jugar la estancia local del Consejo Federal. ¿Sí, bien? Aclaro eso para que los clubes estén bien informados, en realidad los jugadores y que, bueno, la información les llegue como les tengan que llegar, ¿no? Que para mí es importante eso. Claro, por eso jugaron el otro torneo, tanto Ateneo como Camioneros. Tal cual. Y no están en este. Sí, es algo que ya se les ha comunicado, ya saben los clubes. No es la primera vez que se hace el torneo, ya se hizo una edición pasada, ha sucedido lo mismo, los clubes no han tenido ningún tiempo inconveniente, pero bueno, yo aprovecho a través de los medios que se comunican conmigo, a través de esta situación, para que quede claro, ¿sí? Que siguen, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, entre la Comisión Directiva de que eso no es, que bueno, eso se charla, pero que quede claro que todos los delegados y los clubes están informados que la metodología clasificatoria hoy en la Liga Usainese es esta, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, a ver, Seba, si estoy equivocado, ¿esto estaba firmado por los propios clubes? Está, es más, si el torneo de la Copa Ushuaia, donde el camionero fue campeón, el reglamento establece que ellos van a jugar la instancia local del Consejo Federal, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, que si clasifican al regional, de la Liga Nacional, ya el cupo se la dedica para el que siga. Es una forma de darle la posibilidad a otros equipos, ¿no?, también. Sí, sí, tal cual, sí, 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 yo creo que uno puede estar o no en la medida de acuerdo, pero bueno, es lo que se plantea y, bueno, son cuestiones que se pueden, obviamente, volver a charlar entre las reuniones delegadas, de comisiones y todo, ¿sí?, pero la idea siempre es tratar de que las cosas queden claras y que no se transgresen, ¿no? Y bueno, y ayer, como decís, arrancó en el gimnasio Petrina el torneo del Consejo Federal donde hubo un empate 6 a 6 entre Comercio y Arturo Paz, un empate de Arturo Paz ahí a lo último, estuvo en Miranda y después, bueno, jugó en los Tandes a Cerro donde la Cerro ganó 7 a 4. Seba, ¿y el fin de semana aprovechan y siguen jugando tanto sábado por la tarde como domingo por la noche justamente en camioneros, no? Sí, sí, aprovechando este espacio fuerte, más el que tenemos en las elecciones, ¿no? El sábado se aprovechan unos horarios para poder jugar y el domingo estarían los últimos finales, los últimos partidos después a las 9 de la noche. ¿Y estos? Que el martes... Sí. Sí. No, ¿y después de esto qué queda? Bueno, justamente, jamás adelantarte, ya que el martes en el gimnasio Petrina se va a jugar, lo bueno que tiene esto es que ahora se habilitó desde el Consejo Federal que también la rama femenina, si el futsal femenino se suma, así que va a haber una final, año 2019, de todo, siempre año calendario 2019, que van a jugar, escuela de futsal MD y escuela municipal a las 21 horas en el gimnasio Petrina el día martes. Esa va a ser una final, y la otra final va a ser a las 22.30 entre el ganador del grupo A de masculino y el grupo B de masculino en este ejercicio de 3 que se define el domingo en el gimnasio de camioneros. Y además te aporto que el jueves 18 de noviembre los ganadores de esas finales tendrán que viajar a jugar un partido único a la ciudad de Río Grande con los ganadores de Río Grande. Está clarito. Apretando el acelerador, pero se llega, se va. Sí, 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 sí. Nos quedaría eso, y ahora estamos tratando ya de definir para comunicarles en el caso de camioneros de Ushuaia, ya en un rato vamos a tratar de definir con Guillermo Vargas bien y comunicarles que, bueno, tienen que jugar por la Copa Argentina, tienen que viajar a jugar con Gallegos y después recibir a Gallegos, ¿sí? En un partido ahí de vuelta por Copa Argentina. Así que yo calculo que en un rato tratamos bien de definir con Guillermo Vargas y, bueno, comunicar en este caso a nuestro clasificado local que es camioneros de Ushuaia cómo será la definición de Copa Argentina para que ellos puedan seguir avanzando. Un lindo cierre y no quiero cerrar esta charla, sino antes hacer un segmento o hablar de un tema que también me pareció muy importante, más allá del resto de las categorías, que en la medida de las posibilidades de ustedes que tienen que ver con los espacios físicos, nunca se detuvo los infantiles, que eso me parece que es muy importante también, ¿no? Sí, 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 se les pudo dar. La verdad que en este año en particular, bueno, instituimos una mejor organización con la Secretaría de Deportes, donde nos ha seguido el espacio y hemos podido hacer que todas estas categorías sigan avanzando, sigan creciendo, sigan desarrollando y que sigan el día de mañana, ¿no? Las categorías de primera para que la Liga siga estando y los clubes sigan forjando a sus jugadores, ¿no? Imaginamos un 2022 con una nueva normalidad, pero más cerca de lo que fue antes de la llegada de la pandemia, ¿cuándo tienen pensado, proyectado, se va a arrancar el año que viene con temporada oficial del futsal? Mirá, la idea es arrancar en marzo con un primer torneo, con una copa corta, y después, sí, la idea es el año que viene, bueno, este año hacer la presentación de los torneos para el año que viene con una planificación a través de un PowerPoint, presentárselo a todos los clubes, donde la idea principal es que todavía hay que cerrarla, pero bueno, es generar un torneo similar a la apertura de este año, ¿sí? Por zona de grupos, con una tabla general, mitad de año de Copa Ushuaia, y la primera tabla general lo que se va a hacer es dividir después en A y B, ¿sí? Los que tienen del primero al décimo A y los del último para abajo, del décimo primero, generar la zona B para tener un clausura, tanto masculino y femenino, en primera división, de A y B. Y esa es una pregunta que me la contestaste antes de que yo la hiciera, o sea que no es descabellado pensar que habrá un primer semestre, o casi un primer semestre, como se viene jugando, y ya a partir del segundo, o antes del segundo, unos meses antes del segundo, la segunda parte del año, ya las principales categorías tendrían un A y un B, ¿no? Sí, 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 se vino trabajando, se vino charlando, y bueno, falta cerrar, pero entendemos nosotros que es necesario, ¿sí? Para los que vienen desarrollando, para los que vienen iniciando, en caso de primordialización, se enfrenten a una categoría B donde puedan ir evolucionando para estar en una primera A, y así que todo sea más práctico a la hora de desarrollar los tornos para nosotros también, y bueno, que haya un nivel que tanto en la Isla B genere, y se vuelva a recuperar la mística de la Copa de Suárez, donde en la Copa de Suárez se juntaban las Islas B, y bueno, generaba ese efecto casi todo y que la Copa de Suárez, lo que sea, ¿no? Un tema tan importante que tenemos acá nosotros como el Diego Sáenz. ¡Gracias! ¡Gracias!